Bueno, nosotros lo que sufrimos en algunos momentos determinados son situaciones de estrés. ¿Por qué? Porque por determinadas cuestiones hay mayor cantidad de tensiones que el promedio que se lleva normalmente. Un ejemplo, digamos, nosotros tenemos un crecimiento de la población carcelaria de alrededor del 10% anual, si vos tomás los últimos 10 años de la provincia de Córdoba. Pero en determinados momentos el aumento es mayor y se producen situaciones de estrés porque puede ser que el plan de infraestructura quede atrasado con respecto a eso. Pero nosotros en todos estos años hemos llevado adelante construcciones. Aquí en Villa María yo vine en mi anterior gestión como Ministro de Justicia a habilitar uno de los dos pabellones. Posteriormente, en finales de 2022 o principio de 2023, se habilitó el segundo pabellón también. Actualmente estamos con una de las construcciones más grandes de los últimos 10 años que son 448 celdas, una nueva unidad dentro de Bower. Y en todos los establecimientos se siguen haciendo reformas que traten de acompañar, digamos, estos casos que muchas veces tienen que ver, digamos, con determinados delitos como por ejemplo cuando Córdoba adhirió a la desfederalización de lucha contra la droga y llevó adelante esta política de lucha contra el narcomenudeo. Obviamente que incorporamos un delito que no tienen otras provincias. Por ejemplo, la provincia de Santa Fe no persigue el narcomenudeo. Por ende, tienen muchísimos menos presos por este delito. Córdoba tiene 2.700 internos por este delito. Creo que eso es una de las explicaciones también de una de las diferencias entre lo que pasa allá y lo que pasa acá. Acá hay un combate desde hace muchos años muy fuerte y además el intendente está trabajando fuertemente para que en los próximos meses tengamos una sede de la FPGA aquí en la ciudad de Villa María. Si a eso le sumamos la creación de las nuevas seis fiscalías antinarcotráfico que va a permitir que hoy Villa María que tiene competencia sobre Belvil y Marco Juárez no tenga porque se van a crear en esas sedes judiciales, digamos fiscalías específicas de lucha contra la droga, va a permitir que el juzgado y la fiscalía de aquí de Villa María tengan más tiempo y más recursos para atender a la situación propia de la ciudad. Bueno, todas estas cuestiones nosotros las vamos evaluando y vamos acompañando con incorporación de personal, con capacitación y con el tema de infraestructura porque obviamente tiene un impacto dentro del sistema penitenciario. Bueno, Córdoba no es una provincia, de hecho, si ustedes evalúan con provincias vecinas, Córdoba tiene una tasa de población carcelaria superior a otras provincias en cantidad de habitantes. Entonces, digamos, desde hace un tiempo se aplicaba muchas veces lo que se veía como la diferencia entre la reiterancia y la reincidencia, que es un tema muy técnico, pero cuando a una persona la detenían por un delito que era escarcelable o que tenía una baja escala penal, muchas veces recuperaba la libertad. Es cierto esto que pasaba, pero desde hace un tiempo se aplica la reiterancia, donde no es necesario tener una condena previa para que por un delito de esta característica la persona no quede privada de libertad. Bueno, obviamente esto también ha tenido un impacto sobre el sistema penitenciario, pero es una cuestión a seguir. Y hay otro tipo de delitos que hay que atenderlo y hay situaciones que hay que atenderlo. Nosotros estamos trabajando junto a algunas fundaciones, asociaciones civiles también, en atender una circunstancia que es muy particular, que es la de los jóvenes, la problemática de los jóvenes, las adicciones y los ingresos al establecimiento penitenciario a muy temprana edad. Bueno, queremos trabajar específicamente por eso, porque cuando... el delito es producto de la adicción, nosotros entendemos que se puede recuperar. Hay que acompañarlo y hay que hacer una política global, que existía, pero que era muy chica. Nosotros la estamos potenciando mucho más para que llegue a mayor cantidad de personas y contamos también con el apoyo y el acompañamiento de intendentes que tienen un fuerte compromiso social. Gracias. 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 Gracias.